Hemos incrementado a 20 serenos que están trabajando. Con la finalidad de garantizar una Navidad y un Año Nuevo seguro, 20 integrantes del Serenazgo de la banda de Xilcayo redoblarán la seguridad ciudadana en el distrito. Federico Abel Zavala Farfán, jefe del Serenazgo, informó que desde ya vienen redoblando la seguridad para evitar cualquier incidente durante estas fiestas. Aseveró que vienen trabajando coordinadamente con las juntas vecinales. A partir del 1 de diciembre ya estamos nosotros realizando patrullaje masivo, continuo, diario, para frenar toda ola delictiva que se pueda presentar en la jurisdicción. Y esos operativos continuos, diarios, a toda hora, estamos realizando personal de Serenazgo con apoyo de la personal de la comisaría de la banda de Xilcayo. Nosotros ya hemos incrementado a 20 serenos que están trabajando diariamente. Entonces, estamos desplegando por la zona de alto índice de delictivos y que por ende estamos dando un resultado positivo en beneficio de la comunidad. Indicó que cuentan con un mapa de delito donde vienen focalizando los sectores para evitar la presencia de delincuentes. Es un mapa focalizando los lugares donde existe mayor índice delictivo. Dentro de esto, la banda de Xilcayo, el distrito, se ha hecho un cuadrante que conforma desde tres cuadrantes y de lo cual estamos trabajando sobre esto de la zona de alto riesgo que tenemos nosotros y el patrullaje masivo en ese lugar. Ahora, ¿cuáles son los sectores que mayor trabajo va a necesitar por parte de Serenazgo? Nosotros, como que la Quinta Elena es un asentamiento en su mano. Hay tres juntas vecinales que colaboran diariamente con nosotros, con la comunicación perenne. Nosotros estamos realizando operativos, estamos realizando intervenciones y también está Victoria y otros lugares que nosotros continuamente estamos teniendo presencia, presencia a fin de que no vean ninguna clase de situaciones que podrían darse los delitos del caso. Gracias.